Se pone en marcha para abrir paso a la moderada de esta quinta carrera por una distancia de 1.609 metros. Pataca, Valle de Vizcasa, Fortaleza, Orquicia y Agresiva, va en busca de la bandera de los canaltos. Cargaron la tercera serie de clasificatoria para la Copa, Críos de Dicentra. Cargaron la tercera serie de clasificatoria para la Copa, Críos de Dicentra. Pataca, Valle de Vizcasa, Fortaleza, Vizcasa, Agresiva, va en busca de la cadena de los canaltos. Pataca, Valle de Vizcasa, Agresiva, va en busca de la cadena de los canaltos. Pataca, Valle de Vizcasa, Orquicia y Agresiva, va en busca de la cadena de los canaltos. gy santa de los canaltos. Corral, a peces, could songs de pregogo. ıyor馬, agresiva, va en busca de la cadena de los canaltos. Pataca, Valle de Valle de Vizcasa, Bataca, Valle de Valle de Valle de Valle de Valle. Pataca, Valle de Valle de Valle de Valle de Valle de Valle. Giro Ruiz, juega, va en busca de la cadena de los canaltos, está tensión, con la posibles de agresiva. Tamp empresas de Giroler, fundador, ganaderos de caches, exigirianos, Brattah, y��v y agresivas. Pequeñamente a Cosa de Patacas Se prenden los punteros Y en la cuarta colocación Ganando el terreno Lo hace Y calla En la quinta balia Cierra la noche Fortaleza Se quieren agrupar Para dejar atrás La recta puede así tomar Contacto por el último voto Siempre agresiva Pensada en la horaria Patacas Pensada en el terreno En la tercera colocación Es la situación Cosa Y se levanta Los punteros Y en la cuarta Cosa de Patacas Cierra la noche Valia Y Fortaleza Con el tiro Por el terminal Otro 100 metros Venoka Puerto Rico A mitad de cancha Patacas Tomando las copitas Y se levanta Cuando se levanta Por Lidia Por Lidia Por Lidia Por Lidia Fuente de los narcanes Amigos Que bien A estamos A estamos A4 at Amigos Bien ¡Gracias!